Hola, soy la licenciada María Esquea Castro, netamente jainera, CEO de la plataforma digital Suprema TV y también Premium Natural Leader de Royal Prestige. Mujer, te estoy invitando a que me acompañes este domingo 31 de julio a la gran parada dominicana del Bronx, donde me han dado el honor de representarte como madrina nacional. Te invito porque toda la calle del Bronx se va a vestir con nuestra bandera dominicana. Orgullo para todos nosotros y para todas nosotras.